Nosotros vamos a tocar el Estudio 24A de Feliński. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Muy bien, ahora tocaremos el Estudio 24B. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Ahora, para culminar este concierto, tocaremos el Estudio 26 de Feliński. Esperemos que haya sido de sagrado. Recuerden, quédate en casa, y esto es Arte desde el Interior. Un, dos, tres, y... 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 Un, dos, tres, y...